Buenas tardes y soy tu hermana Bueno, los personajes de hoy van a ser En la venganza de Bob Esponja Parte 1 va a ser El capitán Jack Sparrow En modo evolucionado Su abuelita Que no tiene autoestima Entonces tiene un casco Bob Esponja Feliz, claro Y Chewbacca Que siempre dice Ya sacaste bolleto putito Bueno, y van a estar en este barco Todo padre Con dos torretas Bueno, su barco va a estar en la primera torreta En adelante El capitán Jack Sparrow Va a estar en la parte de atrás Su mamá va a estar en el medio Y Bob Esponja Va a saltar el barco Así todo bien chingón Como la verga de un oso Y va a atacar Capitán Nos atacan Atacan Ataca Chewbacca Y dispara Chewbacca Y Bob Esponja Esquiva las balas Y todo como bien cabrón Es tan rápido Agilidoso Y entra la nave Y comienza la batalla Es como Se encabronó tanto No mames No mames Muere Muere Maldito oso Muere No respetas a los seres Ah no Voy por ti general No No Ah no No Está muerto Viva Rusia Viva México cabrones Bueno y ese fue todo el video Soy tu hermana Y suscríbanse y ponganle like Hasta luego Wheeee Wheeee